Hola, gente. ¿Cómo va? Bueno. Vamos a empezar a decir un par de cosas. Ustedes habrán visto el comunicado que yo hice del cierre del canal. Bueno. El canal no lo voy a cerrar. El canal no se va a cerrar. Decidí no cerrarlo. Así que tenga pocas reproducciones. El canal no lo voy a cerrar. No voy a cambiar la temática de mi canal. Lo que yo quiero hacer. Con esta idea de no cerrar el canal. Y no cambiar la temática. He decidido. Le voy a seguir grabando más videos. De música. Ejercicios. Teoría musical. Enseñar a tocar ligados. Un montón de cosas. Que... Quizás para muchas personas. Quizás todo esto no le interese. ¿Está? Quizás este... Esperan otras personas. Esperan otras cosas. Yo mi canal lo quiero manejar bien. No quiero ir... Subiendo 800 videos en un día. O... 500 videos en... Todo tres días. Con tanta información. Este... Con 50 ejercicios de... De escalas. 70 o... 15 o 20 videos. Con ejercicios de ligados. O... O videos con acordes... Fáciles. O complicados. A cuatro tiempos. A tres tiempos. Esas son cosas que... Llevan proceso. Yo no puedo subir... Todo eso así. Fuuu. Y tirarlo de una. Y subir... Todo mi contenido. En un día. Y... Ya está. Yo el canal lo quiero manejar así. Por eso decidí que el canal... Y no lo voy a cerrar. Y no voy a cambiar la temática del canal. Lamento decirlo. Pero... Si a alguno no le gusta... Lo que tengo en el canal. Tranquilamente se pueden... Des... Desuscribirse del canal. Y irse a otro canal. Quizás... Vean otras cosas. Diferentes. No sé. Yo mi canal lo estoy manejando así. Y lo voy a manejar así. Como... Me gusta manejar a mí las cosas. Me gusta manejar las cosas despacio. No manejar... Que... Subir 500 videos en un día. Y... Y... Subir todo en un día. Yo considero que las cosas... Hay que hacerlas despacio. Yo ya dije. Aunque... No tenga... Mis suscriptores en el canal. O no tenga... Reproducciones en los videos. Yo el canal no los voy a cerrar. Y... Ya lo decidí así. ¿No? Voy a cerrar. Y... Voy a seguir con la misma temática del canal. Quizás... Lo que haga... Es... Agregar... Por ahora... Una... Una sección... De hablando de los grupos... Grupos musicales... musicales... De... Por ejemplo... Cumbia... O... Grupos musicales... De heavy metal... O grupos musicales... De trash... Como... Softplay... Narbosa... Sepultura... Bandas así... O... Hablando un poco de Judas Please... Hablando de Metallica... Contando un poco la historia de Metallica... Como... Contando un poco la historia de cada banda... Cómo empezaron... Cómo empezó Softplay... Por qué se fue... Más cabalera de Sepultura... Ya todos lo deben saber... La... La gran pelea... De Sepultura de Softplay... Este... Bueno... Quizás... Hablé un par de secciones así... Aparte de hacer música... Y todo lo demás... Así que... Nada... Yo el canal no lo voy a cerrar... Y... Si... Algunos no les gustan los videos que hago... Se... Se... Suscriben... Del canal... Y listo... Así de sencillo... Yo voy a seguir manejando el canal así... La temática... No lo voy a dar un lado... Voy a cambiar... Y... Todo va a seguir su curso... Yo voy a seguir... Eh... Con mi canal... Que vaya bien... O me vaya mal... Yo voy a seguir igual... Este... Este... Nada... No lo voy a cerrar... Así de sencillo... Ya está decidido... Y no hay vuelta atrás... No voy a retroceder con el canal... Que vaya bien... Que vaya mal... Tenga suscriptores... O no tenga suscriptores... Sean pocos... Muchos... Aunque tenga muy pocas vistas... En los videos... El canal no lo voy a cerrar... No... No pienso cerrarlo... No quiero cerrarlo... Porque es algo que yo hice... Para enseñar música... A las personas... Que realmente no pueden... Pagar profesores de guitarra... De verdad... Que en otros países... Quizás en otros países... No es lo mismo... Que acá... Que vos acá... Tenés 500 pesos... Y pagás... Un profesor de guitarra... En otros países... Es más complicado... Y quizás... Hay personas de verdad... Que quieran aprender... De verdad... Guitarra... Desde cero... Pues yo... Estoy enseñando... Desde cero... Hasta las cosas... Más complicadas... Este... Nada... Gente... Esto es lo que vengo... Lo que vengo a decirles... Y... Nada... El canal va a seguir... Y... La temática va a seguir igual... Voy a agregar... Este... Un par de secciones... Hablando... Grupo de Cumbia... Por qué existe... La Cumbia... Por qué tenemos que escuchar... La Cumbia... Por qué tenemos que escuchar... Por qué tenemos que escuchar... El Reggaetón... Por qué... La Cumbia... Son... Fulor... Hoy en día... Y... Bueno... En fin... Un montón de cosas más... Nada... Gente... Esto es lo que vengo a decirles... Este es el nuevo comunicado... Y... Hasta acá... No hablo más... No voy a hablar más del tema... Mañana... Empiezo a grabar videos... Y a subir videos... El que se quiere... Estar suscrito al canal... Se... Se puede... Se puede quedar suscrito... El que se quiere ir al canal... Libremente... De irse de mi canal... No hay ningún tipo de problema... Hasta acá... Llegué gente... Así que... Nada... Para mí... Ya es tema... Terminado... No voy a hablar más del mismo tema... Porque yo me... Cancha... Aburre... Así que... Mañana... Empezo a grabar más videos de música... Con mi guitarra... Y... Y así... El canal se hace... Como... Como... Como se puede... Así que... Bueno... Nada... Gente... Esto es lo que quería decirles... Nos vemos en el próximo video... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!